Sean bienvenidos nuevamente a un video en este canal Yo soy feliz de que estén aquí acompañándome nuevamente para ver un tema súper interesante que me lo recomendó un amigo, así que quédense a verlo todo y no olviden suscribirse al canal para seguir viendo más contenido Así de que empecemos ya y esta es la parte favorita que es la parte de los saludos Así que vamos a leer los saludos que nos dieron nuestros amigos del video anterior y las recomendaciones para próximos videos Y vamos a empezar, vamos a leer, vamos a empezar con Ugaz Sagaz Él nos dice, bien amiga, reacciona a otro videazo de Perú, saludos Muchas gracias, muchas gracias a él por ese mensaje Ahora le vamos a mandar saludos muy especiales a Rolando Quispe Y él nos dice, hola, son amigos de una salvadoreña en Lima llamada Iclea Es una TikToker Bueno, te cuento Rolando, yo he visto los videos de ella, una chica muy linda Y pues muy interesantes los videos de ella en TikToker, no la conozco personalmente Pero si he visto los videos de ella, es una salvadoreña que vive en Perú Así de que vayan a buscarla también y vean el contenido de ella que está bonito Vamos con saluditos muy especiales para Teófilo Enrique Muchas gracias Teófilo por ese mensaje Y él me dice, buenas noches Les saludo de Brahe, Perú El Perú tiene tres regiones, Costa, Sierra y Selva Y las costumbres son diferentes y muy bonitas Soy nuevo suscriptor, bendiciones Bienvenido entonces, mi querido amigo Teófilo Y gracias por ese mensaje, miren que nos cae muy bien que ustedes nos escriban Bien, ahora saluditos también para Jesús Vásquez Y él nos dice, hola amiga Una curiosidad, en qué parte de El Salvador tienen esos modismos Ella ya captó mis modismos Dice que yo uso mucho cabal y valla Bueno, yo soy de San Salvador, la capital Y aquí los salvadoreños lo usamos mucho, el cabal y el valla Así de que, sí, de San Salvador Muy bien, ahora saludos muy especiales para Wilbert Aliaga Y él me dice, Jessy Super los videos que haces Recuerdo aquel día cuando llegué a Migración Salvadoreña Que gente más maravillosa los de Migración Muchas gracias Wilbert Ella me había comentado que había venido a visitar nuestro país Y lo recibieron muy bien, nos encanta También, muchas gracias por compartirnos esa historia también De que haya visitado el país Y lo han atendido súper bien Para nosotros es un placer recibirlos aquí también en el país Otro saludito muy especial para Carlos Alfonso Guzmán Y él me dice, hola amiga salvadoreña Creo que deberías ver videos de recorriendo las avenidas de Lima Y así tendrías una visión más real de lo que es Lima Excelente recomendación, así que voy a ver más videos al respecto Y también saludos muy especiales para Jami Miren, Jami me dice, puedes reaccionar a Maluchi, trapera, peruana Y me da tres opciones, sí, tres opciones de las canciones Yo ya escuché una, una de esas canciones Bueno, ya la había escuchado antes Que dice, no es tuyo Está bien bonita la canción, me gustó la verdad Muchas gracias a él por ese mensajito Deimer López me dice, reacción al Machu Picchu Ya vamos a hacer también una video reacción al Machu Picchu Es el lugar tan maravilloso Que sí lo he visto mucho Así que pronto vamos a hacer una video reacción Muchas gracias a él por el mensaje Y aquí me dice Wilber Jiménez Hola bella amiga salvadoreña Me gustaría que reaccionaras a la ciudad de Arequipa Es la segunda ciudad de Perú Así que también vamos a reaccionar a eso Me han dejado muchos comentarios Me alegra mucho Así que si ustedes tienen alguno por ahí También déjenmelo para que yo reaccione Me dice Oscar Bereche Hello, saludos de este peruanito En Saltwick de Houston, Texas Algo que tenemos en común Ustedes tienen un lugar llamado Santa Rosa de Lima Y en Perú existe un lugar donde vivo Santa Rosa de Lima Ay, miren, muy interesante eso No sabía que había un lugar que se llamaba así allá en Perú Aquí también tenemos un lugar que se llama Santa Rosa de Lima Abigail Ventura me dice Qué bonito, yo amo Perú Muy linda Abigail Muchos saludos para ella Y yo también, amo Perú Vamos a ver Ahora Mauro bella me dice ¿Puedes reaccionar a la huacachina del oasis de América en Ica? Excelente recomendación Vamos a buscar más información Y dentro de poco van a ver más video reacciones Dejenme ustedes también ahí en los mensajes ¿A qué más quieren que yo reaccione? Johnny Pariona me dice Hola, te sugiero que reacciones a los matrimonios de Huancayo Pero te sorprenderás Y ese creo que va a ser el próximo video que voy a hacer de la video de reacción Así que estén atentos porque esto me llama un montón la atención Así que va a ser el próximo video Mientras vas busco información Así que estén pendientes Bien, el tema que vamos a tratar ahora Ustedes ya lo leyeron En la parte de abajo En el tema Y es que hoy vamos a hablar acerca de la danza típica de guaylas Y miren Estuve buscando información Por eso no había hecho este video Este video es gracias a nuestro amigo Hell GP Que él me lo había recomendado Creo que fue en el segundo video de las reacciones que yo tuve Que él me recomendó Que hiciera este video No lo había hecho Pero por una buena razón Quería buscar más información Y no solo venir a decirles Qué bonito bailan, ¿verdad? Así de que por eso lo vamos a hacer hasta ahorita Yo sé que les va a encantar Si ustedes, bueno, si no son peruanos Y nunca han escuchado esto Quédense a ver el video Que van a ver que les va a encantar Yo me enamoré de esta danza Y les voy a explicar un poquito De lo que yo entendí De lo que logré encontrar Y logré estudiar Así de que vamos a empezar Voy a poner siempre la computadora a grabar Ahorita ya lo pusimos Y miren Esto está muy interesante Este es el elenco nacional de flor flor de Perú Orgullo, guaylar Y estuve viendo el video Este video Él me lo dejó Me dejó el link Para que yo lo viera Y bien Esta es una danza Una danza andina Es un baile andino peruano Y según estuve leyendo Es patrimonio cultural Del país Solo miren Estos movimientos Que ellos están haciendo Me llamó bastante la atención Y me puse a buscar videos Referente a los pasos que hacen Primeramente Ellos tienen que tener Una condición física Bastante fuerte Porque como ustedes pueden ver Son pasos que van siguiendo ellos Dicen que va un compás de 16 pasos Al ritmo de la canción Me encanta el traje que tienen Ok Ese zapateo que ustedes ven Se le llama Bueno al principio Se le llama stackear Que es lo primero que ellos hicieron Cuando se mueren Verdad Están stackeando Y luego de stackear Hacen un zapateo El stackear va de 16 pasos Y al final Bueno ellos rematan Rematan con 3 pasos Al final Al final Son de la canción No de toda la canción Verdad Si no queda Los pedazos de canción Se pueden decir De la música Tiene una variedad De pasos increíbles Miren Ese zapateo ¿Qué hacen? ¿Ven? En ese momento Tienen que tener Una gran condición física Según estuve leyendo Ok Y ustedes ven Que las mujeres Las chicas Pues levantan Bueno yo le digo falda Pero tiene un nombre Y se llama cotón Para mí es una falda ¿Verdad? Es la parte de arriba Es el cotón Y las lulipas Las lulipas son la parte De la espalda de abajo Que sonían como los revuelos ¿Verdad? Para que no se levanta Toda la espalda Entonces los brazos Tienen que tener Un arqueo No es que voy a poner Solo los brazos Así me voy a mover Al son que ellos quieran ¿No? Este Tienen un ritmo Y tienen que tener Cierta habilidad Para colocar los brazos O sea es una práctica constante No es que solo así Voy a ponerme a bailar ya Sí lo hacen muy bien Los caballeros siempre Tienen que tener Un pañuelo Suelen en el traje Eso tienen que llevarlo También el sombrero Y ellos usan Bastante las manos Para andar el sombrero Y las mujeres Tienen que usar las manos Para tomarse La falda O el cotón Y también usan ellas Pañuelos No sé si le dan Otro nombre Yo le digo Pañuelos Es muy bonito Miren la forma En la que todas Al mismo son Se mueven Y con los pasos No pierden No pierden Eso Y es muy importante Ellos ponían ahí Que es muy importante La sonrisa Ellos tienen que estar Bailando Moviéndose Y sonreír siempre Estar muy alegres Con esta celebración Muestros bailes Lo hacen más que todos Según estuve leyendo En febrero Si no es cierto Me ponen ahí En los comentarios Que si la hacen siempre O en ciertas fechas Yo leí ahí Que era en febrero Que más se hacían estos bailes Y es por el carnaval Y es una danza A la naturaleza Y también Al amor Es porque como Los chicos Quieren conquistar A las chicas La postura Si ustedes la miran En el video Tienen que estar Ellos erguidos Pero no erguidos Así como robots Sino que Tienen que tener Así Y como elegancia Y ustedes ven Ese movimiento Que están haciendo Pues también Tienen que ser En el escenario Tiene que ser De madera Por el zapateo Que ellos hacen Para que se escuche Es como para cortejar Bueno Y Lisanne También estuve leyendo Que es una danza Para la siembra Y la cosecha Ven Ese Estarqueo Y ese Zapateo La verdad Que una belleza De baile Es muy alegre Muy interesante Muy interesante Y se nota Y se nota El galanteo Que tiene La verdad Bueno Y ustedes ven Un poco De un poco Del stalkeo Que te hace Les voy a dejar El video También Por si ustedes Lo quieren ver Completo Ellas enseñan Magnífico Pertenecen A un grupo De danza Y la verdad Y la verdad Y la verdad Yo les entendí Super bien Y lo hicieron Super bien Miren Miren Están bonitos Y los chicos También Los chalecos Tienen que Tener brillo Pueden tener Brillo Sí Y también Las faldas De ellas O los chalecos De ellas Miren El video Dura como Siete O ocho Minutos Y no paran De bailar Ninguno Ni chicos Ni chicas Todos Al mismo Son Genial Me encantó Miren Me encantó Mucho Este video Muchas gracias A nuestro amigo Que ella Díaz Me había dicho Este Que lo hiciéramos Yo quería averiguar Un poco más Porque no quería Venir así Como que Voy a reaccionar Y como bailan Sino que quería Ver cada detalle Porque eso es muy Importante en la cultura Uno tiene que saber Bien Para qué hacen Los pasos Los movimientos Y todo eso Para que sea Algo Para saber Para que todos Aprendamos Así de que Espero sus comentarios También acerca del video Si ustedes saben Más de la danza Pues me lo pueden dejar Aquí abajo Algo que yo no dije O no averigüé O si lo he dicho mal Ustedes me pueden dejar Sus comentarios Yo con mucho gusto Los recibo Les estoy contestando También los mensajes Y también pueden aparecer En el próximo video Los mensajitos Así de que No lo olviden Suscríbanse al canal Y pueden compartir Este video con sus amigos También en sus redes sociales Me van a ayudar Un montón Para seguir creciendo Y para seguirles trayendo Este tipo de videos Tan bonitos Que yo sé Que a ustedes Les encanta Así de que Muchas gracias Por quedarse a ver Todo el video No olviden Suscribirse Al canal Y pues nos vemos En una próxima Se me cuidan Un montón Les mando Muchos besos A todos Adiós Muchos besos